Los únicos que ven esa realidad somos nosotres. Bueno, ¿ven por qué hay que ir al colegio? Fíjense que esta chica habla como una completa idiota. Les alumnes, estemes, estem... Tomande, les cuele. Anda a estudiar, nena. Así aprendés a hablar. Creo que el tema del momento acá en la Argentina, más precisamente, en la República de Buenos Aires es la toma de escuelas públicas por parte de un pequeño grupo de alumnos que aparentemente está pasando hambre y se queja de la comida que reciben en las escuelas públicas. Aparentemente el problema sería ese. Están pasando hambre, no les gustan las viandas, la comida que reciben en sus escuelas y entonces han hecho una toma de dichas escuelas. También están en contra de las pasantías. Es raro que alumnos con hambre no quieran aprender a trabajar porque si tienen hambre una buena forma de calmar, de saciar ese hambre sería, por ejemplo, se me ocurre comprar alimentos. lo cual se puede lograr si uno trabaja y cobra un sueldo, un salario, un dinero. Es medio raro, es todo muy raro al punto que estas pasantías consistían en llevar a los alumnos de la escuela o consisten en llevar a los alumnos de la escuela a aprender a hacer camas en un hotel, a aprender a servirle café a personal de una empresa, por ejemplo, y por supuesto que ellos están quejándose de esto porque aparentemente estos chicos de 16 años quieren que las pasantías sean, ser el CEO de Microsoft. Es muy loco lo que está pasando porque estos chicos supuestamente tienen hambre y la madre de uno de estos chicos se hizo viral muy recientemente el audio, ustedes lo habrán visto, la madre de uno de estos chicos hizo un escándalo porque ¿cómo a mi hija la van a mandar a lavar los platos a un hotel? Mi hija no va a ser mucama de nadie. Así dice la madre, no estoy bromeando, la madre de uno de estos alumnos que supuestamente tienen hambre y por eso toman las escuelas en el distrito más rico del país ¿no? Porque yo me imagino que en las escuelas de la matanza deben estar comiendo langosta, pato, la naranja y sushi ¿no? En las escuelas esas del norte del país donde gobierna el kirchnerato donde gobiernan los kapitanich los insfram de la vida donde los chicos van descalzos a la escuela cruzando pantanos para llegar a una choza de madera en la que un profesor prácticamente a modo adonoremi por la causa les da clases como puede ahí deben comer pato a la naranja ¿sí? En cambio acá acá está el problema en el distrito más rico de la capital donde los chicos aparentemente tienen hambre pero se esculpen las uñas y les parece denigrante ser mucama les parece denigrante servir café les parece denigrante hacer una cama ¿no? Ahí parece que si hay hambre y hay que tomar las escuelas la madre de esta alumna decía perdón de este alumne porque no quiero discriminar a los imbéciles no sé cómo se auto percibe esta chica aparentemente se auto percibe pobre y hambrienta cuando en realidad es millonaria y le da asco ser mucama le da asco ser empleada doméstica le da asco ser conserje le da asco ser lavaplatos porque tiene las uñas esculpidas por favor no vayamos a hacer que la nena haga un trabajo que no sea el de manejar la empresa del papá en el audio esta mujer dice mi hija se esculpe las uñas y atención a lo que dice dice mi hija no está para lavar platos de nadie porque ella tiene las uñas esculpidas y tiene las uñas esculpidas porque no lava los platos ni en mi casa porque acá no tenemos necesidad no tenemos necesidad dice la madre ¿cómo? ¿no era que tenían hambre? ¿en qué momento pasamos de tener hambre a no tener necesidad ni de lavar un plato? ¿alguien me lo explica? es cada vez más evidente esta operación que ya vamos a ir al punto para qué es porque es muy fácil descubrir qué es lo que hay atrás de esto pero quiero divertirme un poco quiero mostrarles a un muchacho de estos que tomaron la escuela explicar por qué tomó la escuela aparentemente había tres puntos ¿sí? uno sería las pasantías estas laborales otro otro sería el hambre que tienen en la escuela en las de Cava en las de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿sí? no en las de Chaco aparentemente ahí están comiendo sushi y el tercer punto quiero que lo explique el muchacho este es uno de los chicos que está tomando la escuela y sale en los medios como vocero a explicar por qué está tomando la escuela Pablito pásamelo ¿y el tercer punto cuál es? no, no, no no es por la duda ¿y si no fuiste vos? y el tercer punto es el tercer punto es el el que bueno primero la infraestructura después lo de la CAP y también ay me mataste eh pará me mataste me mataste eran tres puntos no eran 500 yo tuve que ir a Chile a discutir 499 artículos del proyecto de constitución que por suerte no salió este chico tenía que decir tenés puntos tenés tenés no pudo no saben ni por qué están tomando el colegio si saben que no quieren trabajar mira el ACAP es un programa de la ciudad donde en este caso en este colegio nosotros el lunes que viene vamos a tener que ir a trabajar eso es un gran problema después hay un par de cosas más que estamos reclamando ¿cómo sería eso? tener que ir a trabajar ¿cómo está constituido ese plan? estamos principalmente es llevarnos a ver charlas he escuchado de otros colegios donde tenemos que llevarles café a gente mayor la verdad es totalmente innecesario no hay ningún tipo de experiencia no se gana ningún tipo de experiencia y me parece a opinión personal y del centro de estudiantes nunca fueron a hacer esa experiencia y turno tarde aún no fue el turno mañana sí fue ¿cuál fue la experiencia? fue por lo que escuchamos no fue grata no hubo ningún tipo de de interés traumática la experiencia tienen que ir a trabajar ¿vieron cómo lo dice? a trabajar qué horror le tengo que ir a servir café a alguien es traumático ¿para qué va a servir este pibe si le parece traumático? si lo traumatiza servir un café además pelotudo ¿de qué querés trabajar a los 17 años? ¿de qué? de gerente de una empresa idiota no saben lo que es una pasantía estos pibes no saben nada de la vida y además me encanta porque es re traumática la experiencia la hiciste no ya le traumatiza la palabra trabajar trabajar decía trabajar tenía miedo de trabajar pero este pibe habla de lo que no sabe no sabe por qué era tomando el colegio no puede explicar tres putos puntos tres puntos hermano no 500 tres puntos no sabe me mataste me mataste me mataste eso sí el baño lo rompieron todo el baño restaurado recientemente en 2020 lo rompieron todo el baño del Mariano Acosta es raro que se están exigiendo que justamente el Estado a través del dinero que ponemos los contribuyentes les financie una mejor vianda estén haciendo que el Estado termine gastando ese dinero en refaccionar nuevamente los baños es raro el reclamo es muy raro y ahora vamos a ir a por qué es tan raro y qué es lo que hay atrás de esto porque es muy obvio el kirchnerato en esta desesperación en este manotazo de ahogado en esta quema de cartuchos masiva está siendo muy obvio en todas y cada una de sus operaciones entonces el muchacho no tiene idea de lo que está diciendo no tiene idea tampoco que es una pasantía porque no la hizo piensa que es traumatizante servir un café no fueron gratas las experiencias de mis compañeros que tuvieron que servir un café hablaba de servir un café como si fuera una cosa extraordinaria el trabajo esclavo servir un café están en la mina ahí picando 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 pero lo que hay detrás de esto por qué este chico no sabe por qué está tomando el colegio por qué estas chicas y estos chicos hablan de tenemos hambre mientras en realidad reniegan de un trabajo como puede ser bueno supuestamente trabajos populares como puede ser una empleada doméstica como puede ser un secretario una secretaria no es cierto por qué reniegan de trabajar por qué reniegan de laburar de lo que labura la clase trabajadora como se le dice coloquialmente por qué no saben cuáles son las pautas por las que toman las escuelas y yo creo que todo se resume a este video que se hizo viral del anuncio de la toma de las escuelas a partir de hoy a las 18.30 el colegio Mariano Acosta se encontrará tomado por los estudiantes de nivel media con el centro de estudiantes entendemos que después de haberles pedido el espacio al diálogo reiteradas veces a través de diferentes medidas y no haberlo encontrado no podemos quedarnos callades por eso hoy a partir de las 18.30 en la toma vamos a estar levantando más que nunca las consignas de que con hambre no se puede estudiar porque nos cansamos de exigir viandas en buen estado y cantidad para todos los alumnos nos cansamos de exigir comedores para que los PIS puedan comer en condiciones dignas porque nos cansamos de decirles que los sueños no se proscriben porque no aguantamos más que el Ministerio de Educación y que el Gobierno de la Ciudad en conjunta supervisión se meta en la autonomía de nuestros centros de estudiantes y piense meterse en nuestras decisiones porque no aguantamos más un Gobierno de la Ciudad y una Ministra de Educación que define pasar más por los canales de televisión que por los propios pasillos de los colegios con un speech diciendo que somos su prioridad cuando realmente los únicos que ven esa realidad somos nosotros Bueno, ¿ven por qué hay que ir al colegio? Fíjense que esta chica habla como una completa idiota Les alumnes estemes etem tomande les cuele Anda a estudiar, nena así aprendes a hablar Bueno, esta chica dice que tiene hambre con hambre no se puede estudiar lo dice grabando el audio con un iPhone vistiendo ropa adidas luciendo unas gafas Ray-Ban y hablando con un acento más bien no popular no está hablando como no está hablando como una villera más bien está hablando como tenemos hambre queremos estudiar más bien parece una chica bastante pudiente que tiene hambre es raro el hambre que tienen porque cuando les quieren enseñar a trabajar para no tener más hambre dicen yo no estoy para hacer mucama de nadie yo no estoy para hacer mucama de nadie tengo las uñas esculpidas y acá por eso digo están siendo muy obvios los kirchneristas están desesperados se están muriendo políticamente el núcleo duro pasó de un 30% a un 26% en muy poco tiempo y están siendo muy obvios esta chica a la que acabamos de escuchar anunciar una toma del colegio y decir que tiene hambre con su iPhone 13 Pro Max y su ropa de marca y sus gafas de marca y su acento de clase media alta su léxico de clase media alta es una militante de la cámpora estoy en shock esta chica es una militante de la cámpora este armado esta operación consiste en hacer ver al jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires reitero el distrito más rico del país al que el propio presidente nacional y popular llama la opulenta y dice y reconoce que en esta ciudad hay muchísima diferencia respecto del resto del país dicho sea de paso el distrito más rico del país en donde los propios líderes nacionales y populares eligen vivir por cierto en sus barrios más exclusivos recoleta como la señora cristina fernández de kirchner y puerto madero como todos sus lacayos si esta operación consiste en hacer pasar al jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y ustedes saben que no es santo de mi devoción Horacio Rodríguez Larreta como un nuevo Jorge Rafael Videla la operación si se fijan en las redes sociales en el aparato de propaganda gebeliano del kirchnerato como puede ser C5N como puede ser Página 12 están intentando los kirchneristas los trolls los militantes están intentando hacer pasar esto como una nueva noche de los lápices se viene la noche de los lápices la noche de los lápices los que no sean de Argentina y estén escuchándome vayan a Google y averigüen que fue si tiene que ver adivinen sorpresa con la dictadura militar y esto es el enemigo que crea constantemente el kirchnerismo Horacio Rodríguez Larreta es la dictadura militar es el fascismo vuelve la noche de los lápices el año pasado cuando los liberales comenzamos a crecer y a tener voz los liberales son el proceso son reivindicadores de Jorge Rafael Videla son la extrema derecha si ganan vuelve la dictadura y en 2015 porque el relato siempre es el mismo cuando Macri crecía en las encuestas cuando el PRO crecía en las encuestas cuando Juntos por el Cambio finalmente terminó siendo gobierno en aquel momento llamado Cambiemos los kirchneristas que decían si gana Macri vuelven los vuelos de la muerte vuelve la dictadura es un gobierno de facto es un gobierno de facto siempre siempre cuando el kirchnerismo tiene miedo cuando el kirchnerato se le frunce el culo cuando el kirchnerismo pierde cae en las encuestas o cae en las elecciones como fue en las legislativas inventa dibuja en su adversario al golpe militar del 76 no salen de ahí no salen de ahí ahora eso sí ni ellos lo creen porque cuando yo respondí a estas acusaciones de que los libertarios los liberales éramos los nuevos Jorge Rafael Videla riéndomeles en la cara sacándome una foto con un falcón verde símbolo de la dictadura militar todos salieron a indignarse y a ofenderse ¿cómo? si ustedes ya creían que éramos eso ¿por qué se indignan? la estrategia siempre es la misma siempre es la misma o me votás a mí o vuelve el golpe militar y la dictadura y saben qué la gente ya no les cree nada hace una semana diez días hubo un supuesto intento de magnicidio nada más y nada menos supuestamente casi corchean a la vicepresidenta de la nación y a la gente ya le chupa un huevo y la gente ya se olvidó porque la gente está pensando en cómo llegar a fin de mes en cómo pagar la nafta que está más cara en cómo comprar el pan le chupa un huevo que corcheen a la vicepresidente de la nación eso es lo que le está pasando al kirchnerismo hoy ha perdido toda credibilidad y estas operaciones se caen a pedazos y están siendo muy obvios en el canal C5N nefasto aparato de propaganda del kirchnerato una de las madres que apoyaba la toma del colegio muy orgullosa de su hijo se olvidó de sacarse el smartwatch de 400 mil pesos que tenía en la muñeca para decir que su hije tenía hambre están siendo descuidados muchachos están siendo descuidados y no quiero volver al tema del atentado porque ya pasó porque la gente ya no le da bola porque nadie lo creyó pero no está de más recordarles que el teléfono de la de la supuesta autora intelectual del atentado lo tenía el operador kirchnerista entre sus contactos Tomás Méndez y lo había pedido el diputado kirchnerista Rodolfo Taylade muchachos es muy obvio es muy obvio como están haciendo las cosas es muy obvio que todo el tiempo comparen a Macri a Larreta a los liberales con la dictadura ahí viene la dictadura arrodillense ante nosotros somos la única opción electoral los demás son un gobierno de facto la dictadura Videla que miedo la ultraderecha que viene a hacer un golpe de estado cada vez más obvio la gente ya no les cree y el año que viene se van el año que viene